¡Corren ahí una vez! El ejército y la policía esperaban el paso del camión que cargaba ladrillos, pero llevaba una caleta o un doble piso dentro de la carrocería. La caleta, las autoridades hallaron 772 kilos de marihuana que provenían del departamento del Cauca. La incautación ocurrió en la vereda El Cedro, de Pitalito Huila. En el sur del departamento, en la vereda El Cedro, en el sector conocido como El Cable, en un puesto de control integrado por ejército y policía, se logra incautar un cargamento con 772 kilogramos de marihuana tipo Cripi. A policías y militares le generó sospecha que del departamento del Cauca transportarán ladrillos hacia el Putumayo, cuando en esta región se consigue este tipo de insumos para la construcción. Gracias a la pericia de los soldados y los policías que se encuentran en este lugar, lograron identificar que el carro traía estas modificaciones en su carrocería y lógicamente en la entrevista que le hacen al conductor, pues también se percatan que esta persona tiene algunas inconsistencias y se pone nerviosa. Esto los alerta y pues hacen todo su trabajo de inspección. Uno a uno fueron extraídos los paquetes. El cargamento al parecer pertenecería a la de Goberto Ramos, grupo disidente de las FARC. Todo el negocio de narcotráfico en el departamento del Cauca está controlado y está manejado por parte de las disidencias de las FARC, específicamente en este sector por la columna móvil de Goberto Ramos. Aquí en el territorio colombiano ese producto, esa droga está avalada aproximadamente en 280 millones de pesos, pero en el extranjero puede tener un valor de una suma muy importante, la cual por eso estos narcotraficantes están sacando la droga al sur del país. Los capturados son Octavio Peña Bonilla, quien tiene antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes, también Humberto Daniel Briseño Díaz, este último de nacionalidad venezolana. La policía investiga si el venezolano tiene antecedentes judiciales, el cargamento iba hacia el Ecuador y Brasil, según informaron las autoridades. Ya alguno de ellos registraba antecedentes por este tipo de conductas. No solamente va a llegar al Putumayo, sino que pasa a otros países como el Ecuador, Perú y Brasil, donde esta droga exponencialmente triplica su valor. Los dos detenidos comparecen a esta hora ante un juez que legalizará su captura. El juez decidirá si los deja libres o los envía a prisión.